Aniohaseyo chingus, como estan el dia de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume Hermanas, vamos a comenzar rapido con este video, porque para empezar es un tema bastante triste Y personalmente es de esos videos con temas que no me gusta mucho hablar porque no se como hacerlos Ya saben que normalmente siempre trato de echar la broma, pero en este tipo de temas Ay no se puede echar la broma comadres, porque tiene que ver con el fallecimiento del papá de mi comadre Taeyeon Integrante de Cooler Generation Asi que vamos rapido a enterarnos que fue lo que sucedio Y tambien vamos a enterarnos un poquito acerca de quien era el padre de Taeyeon Y que tan importante fue su padre dentro de su carrera musical Dentro de sus inicios con SM Entertainment Y otros detalles que pude encontrar por alla en la internet No se si ustedes sepan pero el dia 9 de marzo en fecha de Corea del Sur Taeyeon integrante de Cooler Generation celebraba un año mas de vida Era su cumpleaños, en edad coreana ella estaria cumpliendo 31 años Resulta que como parte de la celebracion de su 31avo cumpleaños Taeyeon iba a estar lanzando un single del cual ya se habia anunciado un teaser Del cual iba a haber un video musical Y ella misma habia dicho a traves de una entrevista que este tema, que este single Iba a ser una forma de agradecerle a sus fans por todo el apoyo Y para celebrar con ellos su cumpleaños Porque anteriormente ella celebraba todos sus cumpleaños con una reunión de fans Alla en Corea del Sur Pero este año queria hacer algo distinto Y he estado preparando este nuevo lanzamiento que se llamaba Happy Y que justamente esta cancion habla acerca de todas las personas favoritas de ella De todas las personas que la rodean y a las cuales ella ama Y del tiempo que comparte con estas personas Algo que resulta muy curioso porque el dia de ayer durante la tarde noche Diversos medios de comunicacion estaban informando acerca del fallecimiento del padre de Taeyeon Se informaba que el padre de Taeyeon habia fallecido de manera repentina debido a un paro cardiaco No se daban mas detalles acerca de esta situacion Hasta que SM Entertainment a traves de un comunicado confirmo esta noticia Y revelo a los fans que efectivamente el padre de Taeyeon habia fallecido el dia 9 de marzo En fecha de Corea del Sur Es decir el mismo dia del cumpleaños de Taeyeon Debido a un paro cardiaco de manera repentina Que el padre de Taeyeon aparentemente se encontraba bien de salud Y de manera repentina le dio un paro cardiaco y fallecio Tambien informaban que Taeyeon ya estaba con su familia Y ya se estaba haciendo cargo de todo el proceso de funeral Y de todas las cosas que se tienen que hacer Y que debido a todo eso Obviamente la agencia cancelaba de momento El lanzamiento del video musical que estaba planeado para ese mismo dia El lanzamiento de la cancion Y que una vez que todo esto pasara Pues iban a platicar a ver que cosa sucedia Pero se informaba que Taeyeon ya estaba con su familia Que iban a llevar a cabo un funeral de manera privada Entre ellos Familia Personas muy cercanas Y amigos a Taeyeon Solamente Tambien la agencia que es SMGChem Pedia a los fans que por favor mandaran Mensajes de apoyo a Taeyeon Debido a que estaba pasando por un momento demasiado dificil Ahora todo esto Ha preocupado demasiado A los fans de Taeyeon Porque Taeyeon ha sido de estas idols Que se ha visto afectada muy fuertemente Por el fallecimiento de otros idols Como por ejemplo de su mejor amigo Jonghyun O de su amiga muy cercana Sully O como por ejemplo el fallecimiento de Gohara Ella ha sido blanco de las criticas del publico coreano Ya ven que durante 2018 y parte de 2019 Taeyeon se tomo pues un tiempo de descanso Debido a todas las criticas Y debido a muchas situaciones que habia estado viviendo Desde que se habia informado que habia estado involucrada En un pequeño accidente automovilistico Que ella habia provocado por ahi alguna situacion de transito El publico coreano se le fue encima Y a raiz de eso ella decidio darse un break Y ahora viene a suceder esto de su padre El mismo dia de su cumpleaños El dia que iba a lanzar una cancion Que justamente hablaba de la felicidad Y de todas las personas que la rodean Y que la quieren y que ella quiere Entonces el publico Ha estado muy al pendiente acerca de lo que ha pasado Con Taeyeon y con esta noticia Hay muy poca informacion acerca del padre de Taeyeon Y de la relacion que tenia con ella Pero lo que si es sabido por todos los fans De Girl's Generation Es que el padre de Taeyeon Era un hombre muy respetuoso Era un hombre honorable para el fandom Y que en muchas ocasiones Ademas de ser querido por su familia De ser querido por Taeyeon Era muy querido por el fandom de Girl's Generation Que constantemente mostraba su admiracion Y respeto por el hombre que trajo a este mundo A la lider de su grupo favorito A diferencia de muchos otros casos El padre de Taeyeon Y Taeyeon si eran muy cercanos Taeyeon nacio un 9 de marzo de 1989 En un lugar de Corea del Sur Llamado Yeojon Yeojon Aqui en la pantalla les va a aparecer Es la segunda hija de este matrimonio Es la hija de en medio Desde el momento en el que ella mostro su interes Por la musica Su familia la apoyo Principalmente su madre Y al principio aunque su padre Estaba un poco renuente A la idea de que su hija fuera cantante Al final de cuentas decidio apoyarla Con todas sus fuerzas Fue de hecho El mismo padre de Taeyeon Quien cuando ella estaba en segundo grado De escuela La llevo a la academia De SMTGM Una academia Que en aquel momento Estaba bajo el mando de SMTGM Y que se encargaba De formar a nuevos aprendices Para la agencia En ese momento El padre de Taeyeon No compartia del todo La idea de que su hija Se convirtiera en cantante De hecho No estaba muy de acuerdo Pero aun asi La llevo a esta academia Y estando en la academia Cuando escucharon cantar a Taeyeon El director de la academia Convencio al padre de Taeyeon Para que la dejara recibir Clases de canto Y fue asi Que desde ese momento El padre de Taeyeon Se convirtio en su mentor Por despues de eso El padre de Taeyeon Junto a Taeyeon Viajaban todos los domingos Durante cerca de 4 horas Desde el lugar donde vivian Hasta Seul Para que Taeyeon Recibiera todos los domingos Clases de canto Y fue hasta el año 2004 Cuando Taeyeon En compañia de su familia Quedo en el primer lugar Del concurso de talentos De SM Entertainment Lo cual aseguro Un contrato como trainer De SM Entertainment Y desde ese momento Formo parte oficial De los aprendices De la agencia Para poder debutar Bajo el sello De SM Entertainment La admiración Y respeto Que sentia Taeyeon Por su padre Se vio muchas veces Durante las promociones De Girls Generation Porque durante varias entrevistas Taeyeon Habia afirmado Que uno de los principales Motivos por los cuales Ella promocionaba Tan arduamente Era poder Orgullecer a su familia Orgullecer a sus padres Y poder retribuir Todos los sacrificios Que su padre Habia hecho Durante el tiempo En el que ella Era aprendiz De SM Entertainment Y que estaba iniciando Con su carrera También durante el tiempo En el que Taeyeon Promocionaba activamente Junto a Girls Generation El padre de Taeyeon Se dedicaba A tener una óptica Es decir El vendia lentes Y durante este tiempo Taeyeon Se habia propuesto Ayudar a su familia Y ayudar a su padre Para que este negocio Prosperara De hecho Durante 2010 Taeyeon fue La modelo de la óptica De su padre Y se tomo Algunas fotografias Con los lentes Que su padre vendia Dentro de su negocio Por otro lado Lo ultimo que se sabia Del padre de Taeyeon Era que durante 2018 y 2019 Hubo por ahi Algunos rumores Acerca Del tiempo Que se tomo De descanso Taeyeon Y que era porque Posiblemente Su padre Estaba teniendo Problemas de salud Nunca se confirmó Esta informacion Taeyeon Nunca dijo nada Acerca De su vida privada De su familia Ya saben que Taeyeon Siempre ha sido Muy hermetica Y era de estas Miembros De Girls Generation Que No entraba Tanto en detalles Y durante Ese tiempo Que fue 2018 y 2019 Que ella se tomo Un break De todas Sus actividades Se especulo Mucho Acerca Del tema De la salud Del padre Taeyeon Aunque Realmente Ella nunca Confirmó Nada Como les dije Al inicio Del video El fallecimiento Del padre De Taeyeon Fue de manera Repentina No se dio Mas informacion Ni tampoco Es como que Se vaya a dar Todo lo que Dijo la agencia Es que se habia Tratado De un infarto Repentino Y que Pues Taeyeon Estaba bastante Afectada Por todo esto Y es que No es para menos Como les dije Al principio Tambien El publico Coreano Y los fans De Taeyeon Estan preocupados Acerca de la reaccion Que pueda tener En el futuro Debido a todos Los acontecimientos Que ha vivido Porque no es Nada facil Enfrentar perdidas Como las de Junghyun Suli Gohara Y ahora su padre Que eran personas Tan tan cercanas A ella Y ella lo ha dicho En repetidas ocasiones Que si le afecto Muchisimo Todos estos temas Y que ha estado Luchando Para poder Sobresalir La musica Que ella hace Ha sido su mayor Terapia Y ha sido el lugar Donde ha encontrado El consuelo Debido a todas Esas perdidas Pero aun así El publico No esta del todo Tranquilo Debido a todo Lo que pueda Venir en el futuro Lo que he estado Leyendo a través De varios sitios Es que el fandom Le esta mandando Muchisimos mensajes Positivos Y el publico Coreano Tambien ha dicho Que admira La fortaleza De Taeyeon Porque a pesar De todos los acontecimientos Que ha habido En su vida Ella sigue fuerte Y ella sigue luchando Y tiene como que Esta imagen De una mujer empoderada Y la verdad es que Pues miren hermanas Yo admiro muchisimo A Taeyeon Y coincido con gran parte Del publico Que a pesar de que A Taeyeon Le han sucedido Muchisimas cosas Ella sigue fuerte Y siempre se ve entera Y la verdad es que Para la posicion En la que ella esta De ser una figura publica En un pais donde Basicamente Se les exige demasiado A los idols Creo que Es de admirarse La fortaleza Con la que ella Enfrenta demasiadas situaciones Que le han tocado Pues vivir Y pues bueno chingus Hasta aqui el video Del dia de hoy Espero y les haya gustado Este video fue como Demasiado improvisado Ah si ya les dije No que Se retraso El regreso Y pues miren comadres Que se retrase Lo que se tenga que retrasar Hasta que Taeyeon Ya este bien Este lista Y este preparada Para poder lanzar Esta musica Y si tiene que cancelarlo Y no quiere lanzarla Hermana Taeyeon Te apoyamos Y aqui esta tu fandom Cuando tu estes lista Cuando quieras Lanzar musica Que te llene Y que te haga contenta Y que pueda descargar Todo lo que tengas Hazlo Si no quieres lanzar Si quieres cancelar Este video Y esta cancion Hermana Hazlo Te entendemos Una perdida Como esa hermana No es facil No me ha tocado Pero Pues mira El fandom Esta aqui contigo Te mandamos la bendicion Te mandamos el beso Y el abrazo Y toda la comunidad De chisme coreano Miren Aqui al pie del cañon Para ti comadre Hasta aqui el video Espero les haya gustado No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en mis redes sociales Y nos vemos Hasta el proximo video Bye bye